Con la presencia del intendente municipal Raúl Feito, funcionarios, concejales, el presidente de la sociedad rural de Trenquelauken, Matías Cardini, y demás autoridades ruralistas de la región, se realizó el domingo formalmente, en horas de la tarde, la inauguración de la Expo Rural de Trenquelauken. Luego del tradicionalizamiento de las banderas nacional de Carvap y de la sociedad rural, se entonaron las estrofas del himno nacional, el padre Alcides Valverde fue quien bendijo las instalaciones y se dio lugar a los discursos de las autoridades. El primero en tomar la palabra fue el presidente de la sociedad rural, Horacio Salaverri, presidente de Carvap, continuó con el mismo discurso crítico, y el intendente Raúl Feito fue el encargado de cerrar los discursos y dejar formalmente inaugurada esta Expo Rural 2014. Quiero agradecer la presencia de las autoridades que nos acompañan. Señor intendente, que espero esta vez no se enoje con el discurso. Estos últimos años nos tienen que dejar mucho orgullo como sector, mucha serenidad y mucho honor. Fuimos un sector que no fue panqueque, no cambiamos de caballo a mitad del río, ni tranzamos nunca con los estilos autoritarios. Nuestros dirigentes no se dejaron comprar con eso, con arreglos, y nos han honrado por eso. Mirando al 2015 tenemos confianza e ilusión de que viene la Argentina de los acuerdos. Del disenso, pero sin confrontación, el único camino posible para fortalecer la democracia es la unidad en la diversidad. Es aprender a escuchar y dialogar. En el 2015 se tiene que acabar la soberbia del monólogo. Todos sabemos que en los próximos 10 años la demanda mundial de alimentos será creciente. Como productores de alimentos, toda la sociedad argentina y principalmente los productores agropecuarios, tenemos un alto grado de responsabilidad en dar respuestas a estas demandas. Además, tenemos la obligación moral de hacerlo, porque tenemos la potencialidad para llevarlo adelante y el mundo espera eso de nosotros. Desde la rural estamos convencidos que Trenquelauque tiene que seguir siendo un ejemplo en cuanto al ejercicio político, más allá de la bandera política de turno. La paz social que ha caracterizado a Trenquelauca en el último tiempo ha sido construida no sólo con políticos y funcionarios importantes, sino con partidos políticos fuertes, instituciones, sindicatos, ONGs activas y clubes con muchísimo trabajo oculto. Podemos lograr que nuestras relaciones no sean confrontativas, que haya diálogo, que construyamos puentes entre toda la comunidad de Trenquelauquen. Podemos entre todos colaborar en proyectos municipales de interés. Podemos apoyar de muchas maneras proyectos sociales que resulten en una mayor inclusión y equidad. Podemos hacer que Trenquelauquen sea un faro del desarrollo en el oeste de Buenos Aires. Entonces, los políticos y funcionarios deben liderar el proceso y la comunidad acompañar para su mar. No hay una visión clara de la provincia de Buenos Aires. Una provincia que pasa a tener más de los problemas que tienen muchas de las provincias chicas de nuestro país. Una provincia que otrora era la locomotora del pueblo y del país. Era la locomotora, era la envidia de las otras provincias. Hoy tenemos índices en educación, en cultura, índices médicos, en salud, índices en infraestructura menores que provincias mucho más chicas. Y esto realmente como bonaerense duele. En primer lugar le digo a Matías que no me enojo. Quizás defienda las ideas con pasión, pero no me enojo. Y también le debo decir que no me gusta tanto el color naranja ni la frase vamos por todo. Si me gusta... Si me gusta la frase vamos por más. Acepto muchas de las críticas, pero también en algún momento tenemos que reconocer los aciertos. Ha habido decisiones políticas importantísimas que han hecho el crecimiento de la Argentina. No tenemos tren bala, pero recuperamos y estamos recuperando el transporte ferroviario en toda la Argentina con un esfuerzo del gobierno nacional que creo que es importantísimo. Se hizo una fuerza y apuesta a la educación agropecuaria como generadora de mano de obra especializada que cada vez se necesita más en la actividad agropecuaria. ¡Gracias!